Música Sean bienvenidos una vez más a estos nuevos tutoriales del juego de química media gría 3 En esta ocasión vamos a realizar el experimento 99 En el cual vamos a elaborar otra doble sustitución como las que hemos venido realizando en experimentos anteriores Bueno, para ser sinceros No sé por qué está esta reacción en esta sección Ya que pudimos haberla hecho en experimentos anteriores ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a trabajar con sulfato de magnesio y carbonato de sodio Ya hemos trabajado con esta sustancia y también con esta Esta la empleamos por una vez en la sección de soluciones y sublubilidad Y esta la utilizamos en la de ácidos, bases, indicadores Y no, creo que tanto más También ya hemos visto el procedimiento que se sigue para elaborar una doble sustitución Y los factores que intervienen para que se pueda realizar con éxito Entonces, este experimento lo pudimos haber hecho desde la sección de cuerpos químicos que cambian la composición Pero siguiendo el orden manual Hasta apenas vamos a realizarla Bueno, ya después de este pequeño paréntesis Pues vamos a explicar un poco en qué consiste Si tenemos sulfato de magnesio Tenemos carbonato de sodio Entonces, realizando la regla de los productos Cuando se cruzan El resultado que vamos a obtener va a ser sulfato de sodio y carbonato de magnesio Ahora, no sé si ustedes recordarán que cuando vimos cuerpos químicos que cambian de composición Cuando hicimos la reacción entre el agua de cal y el sulfato de cobre Obtuvimos hidroxido de cobre Se veía la diferencia de las dos sustancias que componían nuestra reacción resultante Sin embargo, al tratar de obtenerla por separado Ya que nada más íbamos a ocupar el hidroxido de cobre para obtener óxido de cobre No podíamos Ya que se presentaba en estado acuoso Y con cualquier movimiento El hidroxido de cobre se mezclaba con el resto de la disolución Entonces, ustedes recordarán Que en experimentos anteriores Lo que hacíamos era utilizar diferentes técnicas para poder separar esa sustancia Y así obtenerla de manera pura e independiente del resto de la disolución Como hacíamos stops con diversos procedimientos Ya fuera congelando la sustancia Obteniendo los cristales De hecho, la cristalización que hemos venido haciendo en experimentos anteriores También es un método que sirve para obtener de manera pura una sustancia Y separarla del resto Entre muchos otros métodos ¿Por qué les digo esto? Porque en esta ocasión Va a suceder lo mismo El precipitado que nosotros vamos a obtener Se va a poder observar de manera clara Pero al tratar de sacarlo Vamos a necesitar Realizar Otros experimentos Para poder obtenerla De manera más pura Pero bueno Eso no lo vamos a hacer El objetivo de este experimento Pues nada más es obtener Esta Esta precipitado Para eso Los reactivos Que vamos a requerir Ya se los había comentado Son sulfato de magnesio Y carbonato de sodio Además de dos tubos de ensayo vacíos La pipeta Cucharita Y bueno Pueden emplear el agitador Pero En esta ocasión Nosotros vamos a utilizar Corchos Para disolver Nuestros reactivos En nuestro solvente De una manera más rápida Bueno Entonces ¿Qué es lo primero que hacemos? Llenar nuestros tubos de ensayo Bueno No llenarlos Más bien Agregarles un poco de agua Para que nuestros solutos Puedan disolverse En cada uno de los tubos de ensayo Bueno Creo que es mucha Ahorita es Le quito un poquito Bueno Si está bien Ahora Destapamos Cualquiera de los dos Reactivos Primero Yo voy a Trabajar con el Sulfato de magnesio Tomamos unas cortas Cucharaditas Y le añadimos En el primer tubo de ensayo Tapamos Tomamos un corcho Tapamos el tubo de ensayo Y agitamos fuertemente Nuestra solución Para que se pueda disolver Nuestro reactivo Observamos que quedan unos Pequeños grumos De la sustancia Que ya no se pueden disolver Pero esa es la de menos Tratamos ahorita Se van a disolver Cuando efectuemos la reacción Bueno ya que tenemos La mayor parte De nuestro reactivo disuelto En el agua Hacemos lo mismo Con el carbonato de sodio Entonces primero Limpiamos la cucharita O sea tal vez Ustedes dirán Para que vamos a limpiar La sustancia La cucharita Si no vamos a mezclar Las sustancias O sea más que nada Se hace por práctica Para que no Vaya a mezclarse La sustancia Con la nueva Que estamos realizando Este O sea les digo por práctica Porque bueno En esta ocasión Vamos a mezclar Las sustancias Pero si fuéramos A realizar dos sustancias Distintas Entonces si sería Necesal hacerlo Bueno igual Disolvemos El carbonato de sodio En el tubo de ensayo Y observamos Que el precipitado Se ha desolto Completamente Entonces ya nada más Destapamos Es cuestión de mezclarlas Y es cuestión de mezclarlas Observamos que efectivamente Se ha tornado De color blanco Y si lo dejamos reposado Por un instante Se va a empezar Se va a empezar A observar Como se separa El El precipitado Del resto de la mezcla Entonces Vamos a dejar de reposar Reposar por un instante Para observar Como nuestra Nuestra solución Se separa En dos partes Después del tiempo Podemos observar Que nuestra disolución Se ha dividido En dos partes Espero que puedan apreciarlo En la parte de abajo Se ve un color blanco Muy sólido Y en esta pequeña parte Se ve Un color transparente Igual blanco Pero Ya no se ve tan fuerte Como En el fondo Del tubo de ensayo ¿Por qué parece ser Que se partió En dos Nuestra disolución? Eso es porque Como les había dicho anteriormente Si estamos trabajando Con dos reactivos Entonces Vamos a obtener Dos productos Uno de ellos El que se aprecia Más fuerte Es carbonato De magnesio Y el otro Que se aprecia aquí De manera más transparente Es el sulfato De sodio Entonces Ya como Conclusión final Podemos observar Que si Se efectúa Nuestra reacción Y si queremos Separar Cada uno De los elementos Debemos de Aprovechar Características Que tiene cada uno De ellos Como su punto De fusión De hecho Uno de los objetivos Importantes De la química Por los cuales Estudiamos Por separado Cada una de las propiedades De los compuestos Es Para poder separarlos Y obtenerlos De la manera Más pura Posible Mediante Distintos métodos Como centrifugación Cristalización Evaporación Entre muchos otros Bueno Pues con esto Concluyamos Este experimento No olviden Suscribirse Dejar todas Sus dudas Comentarios Quejas Sugerencias Y si quieren Ver las fotos De todos los experimentos Que hemos hecho No olviden Buscarnos En el facebook Se llama igual Que nuestro canal Química Mi Alegría 3 Ahí podrán Encontrar Fotografías Podrán publicar Sus dudas Y podrán Invitar A todos Sus amigos Para que Entre todos Puedan compartir Sus opiniones Entonces Eso es todo Por hoy Los esperamos Para el siguiente Video tutorial ¡Gracias!